A mantener vigente este 2020 la lucha por la igualdad de género en Mazatlán, llamó el Instituto Municipal de la Mujer durante el foro realizado en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. María del Carmen Ramírez Morales, directora de la institución, destacó la importancia de que no se apague la llama que ahora envuelve al movimiento feminista en pro de los derechos de la mujer. Hay grupos de asociaciones, como aquí tengo, asociaciones civiles, mujeres empresarias, gracias, fundaciones y organizaciones, mujeres en general que siguen luchando cada año por acabar con los acosos, con los asesinatos de mujeres, con la violencia de género, con la brecha zaralia y la desigualdad en todas las formas. En el año 2020 es un año decisivo para la promoción de la igualdad de género en todo el mundo. En medio de su ponencia titulada La Vida Pública de la Mujer, Ernestina Lizárraga Lizárraga señaló que aún existe una brecha significativa que tiene a las mujeres en un sitio inferior al del hombre en el ámbito laboral, escolar y político. Nosotras tenemos diversas experiencias de ser mujeres, no es lo mismo ser una mujer blanca de clase alta que ha ido a la universidad y que trabaja, que una mujer indígena que no ha podido ir a la escuela. Hemos pensado que las mujeres que están en el hogar no trabajan, decimos, ah, no, ya no hace nada, está en su casa, ¿no? Porque nunca hemos reconocido las labores del hogar como lo que son, trabajo. Entonces las mujeres siempre hemos trabajado. Que nuestros trabajos sean infravalorados y no reconocidos, bueno, esa es otra historia y es con lo que buscamos luchar. Al evento desarrollado en el Auditorio del Palacio Federal acudieron estudiantes universitarios, representantes de organizaciones civiles, ciudadanos en general y autoridades, entre ellas la síndico procuradora Elzeicela Bojorquez Mascareño, así como algunas regidoras, quienes una vez culminada la inauguración abandonaron el recinto, quedando solamente entre el público Isabel Gamboa como edil del cabildo local. Con imágenes y la edición de Gustavo García, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.